Oiga, esto puede convertirse en una de las mentiras más grandotototas de López Obrador. Puede convertirse, ahora nada más es una hablada, pero puede ser una de las mentirotototas y mire que se ha aventado unas grandotas. Esto fue hoy, ¿verdad? Que dijo hoy, hoy viernes, López Obrador dijo que se va a jubilar en 10 meses, que le entregar la presidencia y que se retira por completo, que no va a participar en nada, que si lo invitan a un congreso no va, que si le ofrecen algún cargo en México o en el extranjero no lo acepta. Es más, que no va a mandar mensajes por redes sociales ni va a opinar de nada. Ojo, lo dijo hoy, viernes 24 de noviembre del año 2023, para que lo anote porque ahorita nomás queden habladas. Porque yo me voy a jubilar en 10 meses y me retiro por completo. Ya no voy a participar en nada. Ni voy a ir a congresos, ni voy a aceptar ningún cargo de ningún tipo, ni en México, ni en el extranjero. ni voy a mandar mensajes por redes sociales, ni voy a hacer ninguna declaración. No voy a volver a opinar en nada.